Crippled Inside Crippled Inside Crippled Inside Un tema que... Bueno, no se muchos acerca de esta historia, si alguien sabe Quiero comentar algo, esta es lo buenísimo Aparentemente a este tema Le tira un par de palitas A Macaron Bueno, vamos a hacerlo Que es más divertido que hablar de estas cosas Como... Bueno, vamos, vamos Es una contación muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!